Tenemos una importante novedad que contarles dentro del ámbito formativo. Hoy hablamos con Sergio Gil. Él es director de la Unidad de Defensa, Seguridad y Emergencias de Universae. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es esa novedad? Pues mira, el Instituto Superior de Formación Profesional Universae ha lanzado una oferta increíble de 8.020 plazas y unas becas de ayuda al estudio por un montante de 12 millones de euros, que va dirigida a militares y familiares en primer grado de estos. Se trata, sin duda alguna, de una cifra sin precedentes. Sergio, ¿cuál es el objetivo y qué formación podéis ofrecerles desde Universae a estos militares y sus familiares? El objetivo fundamental es potenciar la formación del personal militar para mejorar sus capacidades técnicas y que van enfocadas al mercado laboral y, por ende, a mejorar, por supuesto, la empleabilidad de estos. La obtención de un título de formación profesional, sin duda, va a suponer que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan aumentar no solo sus posibilidades de acceder a la carrera militar de carácter plenamente, sino incrementar también las opciones de ascenso o de desempeñar incluso profesiones en el sector civil más allá del ámbito de la seguridad. ¿Y es posible compatibilizar los estudios de formación profesional que ofrece Universae y el trabajo en las Fuerzas Armadas? Sí, sí, por supuesto. En Universae somos plenamente conscientes de las múltiples obligaciones que exige el ejercicio de la profesión militar, entre las que se pueden incluir las guardias, los traslados, el despliegue en misiones en el extranjero, el estar embarcado. Una movilidad constante, que es la que tienen nuestros militares, que en muchas ocasiones puede que les impida permanecer durante largos periodos de tiempo en un mismo sitio. Sin embargo, en Universae tenemos un método de estudio que les permite estudiar desde cualquier parte del mundo y mediante cualquier dispositivo. De esta forma, pues pueden gestionar su tiempo como ellos mejor lo estimen. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Pueden ampliar información en el teléfono 919-499-9362, 919-499-9362 o en la web universae.com.